Muy bien, empezamos esta edición, como usted sabe, a partir de este documento, que es una resolución donde se admite el requerimiento de solicitud de detención preliminar en contra de varios investigados, entre ellos la cuñada, cuñada hija del presidente de la República, también quien se encuentra ahora mismo, además, no a vida para la justicia. Tenemos información en vivo con Vanessa Sánchez desde el interior del Palacio de Gobierno. Vanessa, buenas tardes. A partir de ustedes, a través de sus dirigentes, en este momento el presidente Pedro Castillo se encuentra en el patio del Palacio de Gobierno en una actividad, han sostenido una reunión con dirigentes de las rondas campesinas del país, quienes también se encuentran aquí participando en esta actividad. Vamos a escuchar parte del discurso del presidente. Los dirigentes que están acá, que traigan la voz auténtica y el clamor de los pueblos, no solamente para escucharla y que se ve concretada en un papel, sino que sean resueltos los problemas allá en la chacra, allá en la institución educativa, que lo siente el niño, que lo siente la comunidad. Eso, creemos importante, compañeros, reconocer el trabajo que vienen haciendo ustedes y el esfuerzo que hacen ustedes. Sé que venir desde la punta del cerro hasta acá no es fácil, pero esta es la casa de todos. Ustedes están, ustedes están, esta es la puerta, esta es la casa que tendrán la puerta abierta siempre, porque así tenía que ser desde hace 200 años. Aquella república que hemos buscado y que esa república cuesta sudor y que esa república cuesta sacrificio. Compañeros, la república no vino sola, la república no se ha construido sola, la república no se hace, la república se construye, la república se hace, no ha nacido ella. Pero sin embargo, más de 200 años, aún la república no llega, la democracia no llega, esos espacios no llegan a los rincones del país. De donde venimos nosotros, allí en ese rincón donde acaban de entrar a mi domicilio. Tomaremos las decisiones nosotros, ya no de la forma como nosotros hemos venido haciéndola, siendo respetuosos. Lo haremos con el pueblo y a la cual agradezco que a partir del día de ayer ha tomado una decisión de hacer, de autoconvocarse a este pueblo. Muchas gracias pueblo peruano, estoy seguro que en estos días, a partir de hoy, los pueblos están, se han autoconvocado. Tengo algunas noticias que no la voy a develar, pero agradezco al pueblo peruano por haber tomado esta decisión de caminar y hacernos que juntamente con el gobierno, tenemos que trabajar por el pueblo, tenemos que trabajar junto con las organizaciones. Hemos dado el plazo suficiente, hemos sido convocados, hemos muchas veces, hemos querido de una vez por todas trabajar de la mano, pero creo que han tenido una agenda propia. Yo no me voy a desligar de este pueblo que por muchos años, por décadas, ha venido clamando justicia. Y en el marco de nuestros hermanos ronderos, como rondero y hoy como presidente, debo decirles de que la ronda en este gobierno tendrá su verdadero espacio. Es así, debo decirles de que cuando nosotros hacíamos nuestro turno de ronda y encontrábamos a los malhechores, jamás hemos secuestrado, nunca y lo hemos hecho. Pero sin embargo, cuando salimos a reclamar justicia, cuando hemos hecho el trabajo, han habido cientos de compañeros que están en condiciones de perseguidos, sindicados por secuestro, y tildados de otras formas, porque hoy en día, en este gobierno, compañeros, las rondas ya no puede estar solamente buscando una justicia reivindicativa de acuerdo a sus usos y costumbres, sino hoy las rondas, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, tienen que pasar de ese lado, a ser los gestores y los verdaderos actores del desarrollo y el bienestar de los pueblos y del Perú. Queridos compatriotas, queremos manifestarles de que abrimos la puerta de Palacio y lo tendrán abierta siempre, compañeros, en la medida de que también traigamos la voz auténtica de nuestros pueblos originarios. Yo los agradezco de sobremanera, estamos dispuestos acá para convertirla en proyecto de ley y caminaremos juntos con ustedes, acá no hay que alguien va adelante o alguien otro va atrás, acá no vamos juntos y esto es que hemos asumido esta responsabilidad por ustedes y por ustedes seguiremos gobernando. ¡Viva la ronda de campesinas! ¡Viva las organizaciones del pueblo! ¡Viva el pueblo peruano! Bien, Fátima, escuchábamos las palabras del presidente Pedro Castillo en esta actividad en el patio de honor de la Palacio de Gobierno. Este evento se había programado para las ocho de la mañana, ha tardado un poco más de lo que se había previsto, pero entre líneas nosotros entendemos que el presidente ha señalado que se están autoconvocando esto, al parecer en algún punto realizarán algunas marchas en el marco de todo lo que está ocurriendo por su situación. Tras la intervención, el allanamiento que se ha dado ayer Fátima en la residencia aquí en Palacio de Gobierno, porque hay que recordar que la fiscalía y la divina continúan buscando a Jennifer Paredes, cuñada del mandatario, quien es considerada también como su hija Fátima. Sí, Vanessa, además dijo el presidente que tiene una noticia que no va a revelar, desconocemos a qué se refiere claramente, pero recordamos que además de tu imagen en Palacio de Gobierno, donde se ha desarrollado este encuentro con rondas campesinas, estamos con nuestras ventanas informativas en diversos puntos, donde también fue buscada la señorita Jennifer Paredes, estamos con Victoria Laura, Franco Mesa, Carla Atencio, y en breve regresamos con toda la información al desarrollo de este despliegue en busca de quien sería una nueva prófuga de la justicia. Volvemos.